Vamos por adelante esta semana, tenemos que sí o sí, pasarlos a ellos. Bueno, pasar la página, como dijo usted, concentrarse y corregir todos los errores que cometieron el día de hoy. Sí, claro, tuvimos errores ahí, pero creo que en el transcurso de la semana lo vamos a corregir y el otro partido, lo menos posible, fallar, que es lo importante. Ahora, Santos es un rival muy difícil. ¿Ustedes pensaron este amargador en contra de ustedes? La verdad no, porque nosotros la verdad tenemos un buen plantel, tenemos un buen dominio de balón, pero lamentablemente, como vuelvo y te repito, así es el fútbol. Todo el partido dominamos el balón, atacamos 50 veces, pero no salió el gol, pero vamos a trabajar esta semana para que la semana que venga sea lo mejor posible y sumar de a tres. El próximo partido es ganar o ganar en Guao contra Santos. Sí, sí o sí, ganar o ganar, tenemos que trabajar bien esta semana, pero nosotros, vuelvo y te repito, es un desafío de lo bonito del fútbol, y vamos a trabajar duro para esta semana, así como ellos no ganaron, nosotros también arruinar esta semana ya, con humildad y perseverancia, pero eso sí, con mucho carácter allá. Un saludo para el Sacer del Deporte. Sí.